¡Aplausos! 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 Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fue lo que esperaba Llegué a pensar que hay un quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tu recerca con que algo me faltaba Más descubrí con su actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú